¿Y qué opino de la serie oye primos? Es horrible, bastante genérica y predecible, con colors muy a lo Tundercats Roar, diseños feos y desbalanceados y con fondos pobremente detallados como la cagada de Bonsen, aparte de tener estereotipos muy racistas como si se tratara de la mierda del tibre, ¿qué pasa si mezclas a Tundercats Roar, a The Loud House, a los cazarandes y a el tigre en una licuadora? Pues esto, su premisa no ayuda mucho a la serie, ya que esta serie con solo ver el intro y el piloto se nota bastante lo genérico que es, los diseños de personajes se ven para el culo, y un mediocre genérico y predecible, y a pesar de que en teoría no es México, usa el mismo filtro sepia de México en películas gringas y en Breaking Bad, ya era predecible mi opinión sobre la serie, ya que Disney me demostró que podía caer aún más bajo, y eso que a mis hermanos tampoco les gustó la cagada del tibre y eso que no les dije nada, y ahora con esto su opinión a esto solo va a ser peor. Y eso que me ha salido la serie, pero aún sin salir, ya se puede decir mucho de ella, porque con ver el intro ya se nota que es mierda por sí sola, además, se nota demasiado que los del Dozni quieren copiar a The Loud House, pero en vez del original, copian a los cazarandes, básicamente plagio de plagio, aunque si quitamos lo ofensiva que es la serie, digamos que es una serie mediocre y genérica muy a los cazarandes o el tibre. Ya todo el mundo sabia lo que iba a opinar de la serie, es un boderio predecible y notable, aunque no me sorprende viniendo del Disney actual, para una serie hecha por gringos basada en la cultura mexicana, mejor vean la chingonería de mucha lucha que pese no ser la gran cosa, es mil veces mejor que la cagada de primos. A lo mucho a esta cagada le daría un 1 de 10, y es de las pocas veces que usó esta calificación, no solo es peor que el tibre y los cazarandes, sino que también es lo peor que ha hecho Disney en cuanto a series animadas, y si llega a tener doblaje latino, hay altas probabilidades de que se doble en Argentina, ya que incluso actores como Carlos Alizar y Eder Navarrera se sintieron indignados con la serie.